Es ella, tiene y alabernos para contenerse y eso a mí me duele ¿Cómo duele ella? No hay nada malo o malo, en nada que lo calor A ver a tu cuerpo de tres, como ella va a tu ser Me tiene loca mujer, no digo que no, que no Me aburro de mi querer, tú eres quien no lo sabe Sencillo, dice No dejaré que nadie en mi lugar, dice Con mi pata toda, que mi hija roba No le digo broma, que la capa sopa Si tú siquiera lo mismo que yo Estuvieras a ti contigo Fueras mi novia y yo, tú hiciste Ser más allá de un amigo Si tú siquiera lo mismo que yo Estuvieras a ti contigo Fueras mi novia y yo, tú hiciste ¡Vamos una mano arriba, remátalo! ¡U-A, u-A, 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 u-A. ¡Vamos! Ella hace todo por seducirme y yo Haciendo lo que ella me pide y yo Porque fue la que siempre quise y yo Si estoy con ella no es un crimen y yo Sube la mano, fíjole que te pide sin chorar Haciendo lo que ella me pide y yo Porque fue la que siempre quise y yo Si estoy con ella no es un crimen y yo Yo voy y voy y voy Que nadie me la bale, puede que todo bale Eso ya tiene dueño y nada que yo Ella nada le bale, ella que rico, dame esa semilla Que nadie me la bale, puede que todo bale Eso ya tiene dueño y nada que yo me revelé Ella nada le bale, ella que rico, dame esa semilla Es la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, vamos allá No es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es Hasta que se rompa el cuero Motivando para allá Presente el miedo y yo sirve de allá Están buscando todos pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompa el cuero